El Poema De la Flor Así tú escucharás mi canción Y me recordarás Si toco mi guitarra Y me haré escuchar Hasta tu corazón Donde nace el amor Donde nace el amor Que no puede decir Ni una palabra El Poema de Amor Te lo voy a decir Con mi guitarra Así tú escucharás El Poema de Amor Porque una mañana Yo escribí para ti Sangrando el corazón Con toda el alma Así tú escucharás mi canción Y me recordarás Si toco mi guitarra Y me haré escuchar Y me haré escuchar Hasta tu corazón Donde nace el amor Donde nace el amor Que no puede decir Que no puede decir Ni una palabra El Poema de Amor Te lo voy a decir Con mi guitarra La 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 Y me haré escucharás mi guitarra Y me haré escucharásmoo Con mi guitarra